No podré seguir viviendo así Pensando en ti, si ya no estás Sin tu amor me siento uno más No sé quién soy, ni a dónde voy Alguien tiene que llegar Para estar en tu lugar tan vacío Alguien que se cruce en mi camino necesito Alguien, si no tengo amor Yo no tengo nada, pero nada Alguien, que descubra que yo existo necesito Alguien, si no tengo amor Yo no tengo nada, pero nada Sin tu amor me siento uno más No sé quién soy, ni a dónde voy Alguien tiene que llegar Para estar en tu lugar tan vacío Alguien que se cruce en mi camino necesito Alguien, si no tengo amor Yo no tengo nada, pero nada Alguien, que descubra que yo existo necesito Alguien, si no tengo amor Alguien, que descubra que yo existo necesito Alguien, que descubra que yo existo necesito Alguien, que descubra que yo existo necesito